Y quiere hacer los parties pa' los tiempos de Plan B Quiere esa guatacata que le comes a Candy Me pongo más bellaco cuando me grita Mardi Tú eres una frikitona, siempre ándate party Y quiere hacer los parties pa' los tiempos de Plan B Quiere esa guatacata que le comes a Candy Me pongo más bellaco cuando me grita Mardi Tú eres una frikitona, siempre ándate party Y quiere hacer los parties Bella, bella acá, no te quites ven acá Pégame esa narcota, yo te choco tu choca Tiene flow de bichota, se le explota la nota El tempo la probará Sao, te dije que sin Mardi no hay perreo Como pa' los tiempos de Plan B Quiere esa guatacata que le comes a Candy Me pongo más bellaco cuando me grita Mardi Tú eres una frikitona, siempre ándate party Y quiere hacer los parties pa' los tiempos de Plan B Quiere esa guatacata que le comes a Candy Me pongo más bellaco cuando me grita Mardi Tú eres una frikitona, siempre ándate party Y quiere hacer los parties Bella, bella acá, no te quites ven acá Pégame esa narcota, yo te choco tu choca Tiene flow de bichota, te dije que sin Mardi no hay perreo Como pa' los tiempos de Plan B Quiere esa guatacata que le comes a Candy Me pongo más bellaco cuando me grita Mardi Tú eres una frikitona, siempre ándate party Y quiere hacer los parties Y quiere hacer los party Y quiere hacer los party Ella, bella acá, no te quites ven acá Pégame esa narcota, yo te dije que sin Mardi no hay perreo Como pa' los tiempos de Plan B Quiere esa guatacata que le comes a Candy Me pongo más bellaco cuando me grita Mardi Tú eres una frikitona, siempre ándate party Y quiere hacer los parties Y quiere hacer los parties Para los tiempos de Plan B Quiere esa guatacata que le comes a Candy Me pongo más bellaco cuando me grita Mardi Tú eres una frikitona, siempre ándate party Y quiere hacer los party Ella, bella acá, no te quites ven acá Te dije que sin Mardi no hay perreo Como pa' los tiempos de Plan B Quiere esa guatacata que le comes a Candy Me pongo más bellaco cuando me grita Mardi Tú eres una frikitona, siempre ándate party Y quiere hacer los parties Para los tiempos de Plan B Quiere esa guatacata que le comes a Candy Me pongo más bellaco cuando me grita Mardi Tú eres una frikitona, siempre ándate party Y quiere hacer los party Ella, bella acá, no te quites ven acá Pégame esa narcota, yo te dije que sin Mardi no hay perreo Como pa' los tiempos de Plan B Quiere esa guatacata que le comes a Candy Me pongo más bellaco cuando me grita Mardi Tú eres una frikitona, siempre ándate party Y quiere hacer los party Para los tiempos de Plan B Quiere esa guatacata que le comes a Candy Me pongo más bellaco cuando me grita Mardi Tú eres una frikitona, siempre ándate party Y quiere hacer los party Ella, bella acá, no te quites ven acá Te dije que sin Mardi no hay perreo Como pa' los tiempos de Plan B Quiere esa guatacata que le comes a Candy Me pongo más bellaco cuando me grita Mardi Tú eres una frikitona, siempre ándate party Y quiere hacer los party Para los tiempos de Plan B Quiere esa guatacata que le comes a Candy Me pongo más bellaco cuando me grita Mardi Tú eres una frikitona, siempre ándate party Y quiere hacer los party Ella, bella acá, no te quites ven acá Te dije que sin Mardi no hay perreo Como pa' los tiempos de Plan B Quiere esa guatacata que le comes a Candy Me pongo más bellaco cuando me grita Mardi Tú eres una frikitona, siempre ándate party Y quiere hacer los party Para los tiempos de Plan B Quiere esa guatacata que le comes a Candy Me pongo más bellaco cuando me grita Mardi Tú eres una frikitona, siempre ándate party Y quiere hacer los party Ella, bella acá, no te quites ven acá Pégame esa narcotá Yo te choco, tú chocas Tienes flow de bichota ¡Ah!